Amigas, amigos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Hoy, con fundada alegría, celebramos el quinto aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad con la participación alegre, entusiasta, consciente, activa y protectora de nuestro pueblo. Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la República que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Es oportuno repetir que este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad como es público y notorio. actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional y los cinco millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Bueno, se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables, no se ha aumentado el precio de las gasolinas en términos reales, ni el precio del diésel, del gas. No saben cuánto celebro que un cilindro de gas de los que más consumen los pobres de 20 kilos cueste alrededor ahora de 400 pesos. Eso no se veía. Tampoco en el tiempo que llevamos aumentado en términos reales el precio de la luz, ni se han incrementado impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. ¡Me canso, ganso! ¡Me canso, ganso! ¡Me canso! ¡Me canso, ganso! ¡Me canso, ganso! ¡Me canso, ganso! ¡Me canso, ganso! En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 21.887.307 trabajadores empleados inscritos en el Seguro Social que reciben en promedio, como no había sucedido nunca, 16.243 pesos mensuales. Hay obreros de la construcción, porque echamos a andar la economía. Los tecnócratas neoliberales no creían en la importancia de la inversión pública, en fomentar la industria de la construcción para crear empleos. Y ahora, como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país por la inversión pública y por la inversión extranjera, ahora hay obreros de la construcción que están ganando hasta 60 mil pesos al mes. Eso está sucediendo. Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera de 312 pesos. Es decir, un aumento en términos reales del 89%, algo que no se veía en los últimos 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos, en 2021 de 183 mil millones y en el año pasado, 2022, 214 mil millones de pesos. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca. Las remesas o el dinero que mandan nuestros paisanos migrantes a sus familias este año superarán los 60 mil millones de dólares. Cifra récord que alivia a 12 millones de familias, sobre todo de las comunidades más pobres y marginadas del país. Por eso, abro un paréntesis para agradecer a nuestros paisanos por su enorme ayuda en los momentos más difíciles de la pandemia. Como me decía, un paisano hermano migrante, con mucho orgullo, no olvide, presidente, que nosotros no fuimos de México, pero México nunca se ha ido de nosotros. Durante los primeros tres meses de este año fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28%. Las reservas del Banco de México suman 203 mil millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto. La recibimos en el 2018 en 44.9% y hoy está en 45.4% porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales, no se ha endeudado al país. Agrego que durante nuestro gobierno y hay que seguir de esa manera, por el manejo responsable de las gobernadoras y gobernadores y por el ambiente de disciplina financiera que prevalece, la deuda de los estados ha disminuido. En 2018 debían en promedio el 71.3% de sus participaciones federales anuales. Al cierre de 2022 sólo adeudan el 64.4%, es decir, 9.6% menos en términos reales. Según un dicho campesino, que escuché hace muchos años, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Digo esto porque no sólo han mejorado los ingresos de los de abajo. El año pasado los banqueros obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos, cifra récord en la historia del país. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contexto de inmediato y en breve, el no permitir la corrupción. Cuando andábamos en campaña y me pedían cuál es el proyecto porque eran muy exigentes con nosotros. Pero van, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Dígalo. Y algunos me decían, dígalo rápido. Usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo en lo que tarde, parado en un solo pie y contestaba, el plan nuestro es acabar con la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. no se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana es una realidad. No se derroche el presupuesto que es dinero del pueblo. en el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos como era antes. Ya no hay pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los ocho mil elementos del Ejército y la Marina que cuidaban al presidente ahora están asignados a labores de seguridad pública. Al presidente lo cuida el pueblo, lo cuida la gente. ya se vendió por fin el ostentoso avión presidencial y nueve aviones más así como cinco helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. Desde que llegamos al gobierno no hemos comprado ni un vehículo nuevo para funcionarios. En fin, nos apegamos a lo que siempre dijimos no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. por eso el presupuesto nos alcanza rinde y se destina a la construcción de obras para impulsar el desarrollo del país. Hemos terminado están en proceso o estamos por concluir 53 caminos rurales con mil setecientos cincuenta y dos kilómetros y cuatrocientos dieciséis caminos artesanales con una extensión total de cuatro mil ciento setenta y cinco kilómetros construidos con las manos de mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos del México profundo. Hemos construido y estamos por terminar sin cobrar al usuario como era antes carreteras libres de viaje que suman mil treinta y ocho kilómetros. Desde el año pasado se inauguró el magno aeropuerto Felipe Ángeles rehabilitamos el de Chetumal el de Tuxla y se da mantenimiento permanente del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Tulum Quintana Roo vamos a inaugurar en diciembre el Tren Maya con 20 estaciones y 14 paraderos se comunicarán pueblos se transportarán con rapidez y seguridad pasajeros y turistas del mundo por cinco estados del sureste en una espléndida y mística región de bellas playas selva tropical flora y fauna nativa y de majestuosas ciudades del México antiguo del México prehispánico hoy por hoy esta obra de mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros es la más importante del mundo no sólo en lo constructivo sino también por su dimensión ecológica turística y cultural así mismo estamos rehabilitando las líneas férreas de Palenque a Cuatzacoalcos de este puerto al de Salina Cruz y de Ixtepec a Ciudad Hidalgo Chiapas en los límites con Guatemala se están modernizando los puertos de Cuatzacoalcos Veracruz Salina Cruz Oaxaca y Puerto Chiapas también el de Guaymas en Sonora en el Istmo estamos por licitar diez parques industriales de trescientas hectáreas cada uno con facilidades fiscales y suministro de agua luz y gas para la instalación de empresas y creación de empleos durante mi gobierno y esto es un orgullo compartido con ustedes no sólo rescataremos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad sino también regresarán los trenes de pasajeros al final de mi mandato dejaremos cerca de tres mil kilómetros de líneas férreas funcionando en marzo del año próximo terminaremos el tren suburbano del aeropuerto Felipe Ángeles hacia la estación Buenavista del centro de la Ciudad de México también en esa fecha entrará en operación el de Toluca Observatorio se puso a funcionar la línea tres de Guadalajara se trabaja en el Tlajomulco Jalisco y está por iniciar el proyecto del tren metropolitano de Monterrey Nuevo León estas acciones se realizan con aportaciones del presupuesto federal y de los gobiernos de esos estados antes de irnos vamos a lograr la autosuficiencia energética ya paramos la caída de 15 años consecutivos en la producción de petróleo iba en picada la producción de petróleo cuando llegamos sólo se extraían un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos hoy importando comprando en el extranjero petróleo crudo ahora es distinto ya se está produciendo un millón 900 mil barriles diarios las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 69 mil millones de pesos por ello han aumentado su producción de 38 a 60% la refinería Deer Park que compramos en Texas ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios antier empezó a cargarse con petróleo crudo la nueva refinería de Dos Bocas y a finales de este año estará produciendo 290 mil barriles diarios de combustibles también en diciembre estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz ambas con una inversión de 6 mil 500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustible en 160 mil barriles diarios de otros petrolíferos de mejor calidad y menos contaminantes es decir el plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima mantener precios bajos en los combustibles en beneficio de los consumidores y algo que es también muy importante ser cada vez más libres más independientes más soberanos informo también que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado una central solar y la modernización de 20 hidroeléctricas con una inversión de 9 mil 500 millones de dólares así este año la Comisión Federal pasará de producir 38 a 51 por ciento de la demanda nacional porque compramos 13 plantas de generación de energía eléctrica la empresa española Iberdrola en 6 mil millones de dólares con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica esto nos permitirá asegurar que el año próximo la Comisión Federal de Electricidad empresa pública que se oiga bien que se oiga lejos que los neoliberales neoporfiristas corruptos estaban empeñados en destruir va a quedar fortalecida con una capacidad de generación de energía eléctrica del 60 por ciento del total del consumo nacional garantizando este servicio a todos los hogares de México sin que ello signifique un incremento en las tarifas de luz en términos reales también hemos avanzado para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con el propósito de producir en México lo que consumimos en especial los alimentos básicos con este objetivo estamos construyendo la presa de Santa María en el municipio del Rosario Sinaloa así como cuatro distritos de riego en los estados de Sonora Sinaloa y Nayarit para dejar al término de mi mandato 100 mil nuevas hectáreas 100 mil nuevas hectáreas de riego al mismo tiempo estamos construyendo acueductos para agua potable en Sonora en Sinaloa en Jalisco en Durango en Coahuila en Nuevo León en Tabasco y en Campeche el presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a dos millones de pequeños productores agrícolas y a 200 mil pescadores ya estamos entregando de manera gratuita un millón de toneladas de fertilizantes a todos los pequeños y medianos productores del país continuamos manteniendo el precio de garantía para el maíz el frijol el trigo harinero y la leche estamos comprando a productores pequeños y medianos a precios justos dos millones de toneladas de maíz diez mil toneladas de frijol veintidós mil toneladas de trigo 244 millones de litros de leche asimismo continuamos distribuyendo en tiendas liconza y lecherías de liconza alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y colonias populares agradezco el apoyo de las grandes tiendas departamentales como Walmart Soriano y Chedraui que al incrementarse los precios debido a la guerra de Rusia y Ucrania hablamos con ellos y aceptaron vender una canasta básica de 24 productos en mil treinta y nueve pesos y han mantenido e incluso disminuido ese precio con lo cual nos han ayudado a que la inflación vaya a la baja sembrando vida es el mejor programa de reforestación del mundo con él se benefician cuatrocientos cuarenta y siete mil comuneros ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables ya son un millón ciento dieciocho mil hectáreas sembradas con mil ochenta y cuatro millones de árboles con una inversión anual de treinta y siete mil millones de pesos todos estos apoyos al campo han significado que en nuestro gobierno gobierno la producción agrícola haya aumentado de doscientos sesenta y uno punto cinco millones de toneladas en dos mil dieciocho a doscientos setenta y un millones de toneladas en dos mil veintidós con tendencia al alza es decir vamos a seguir produciendo cada vez más en el campo y con una gran satisfacción que posiblemente haga la diferencia de que ahora están comiendo lo que los que nos dan de comer como se acabó el bandidaje oficial y el despilfarro ahora el presupuesto nos alcanza para entregar pensiones a once millones quinientos cuarenta y cinco mil adultos mayores por cierto dos informes uno que ya se elevó lo de la pensión de los adultos mayores a rango constitucional es un derecho y esté quien esté en la presidencia se queda la pensión a los adultos mayores no se va y otra información a partir de enero hay un aumento a la pensión del veinticinco por ciento también se están otorgando apoyos a un millón doscientos setenta y tres mil niñas niños y jóvenes con discapacidad en todo el país y en convenio con gobiernos estatales hasta ahora en diecinueve entidades federativas que las voy a mencionar baja california baja california sur campeche chiapas colima ciudad de méxico guerrero michoacán nayarit oaxaca puebla quintana ron san luis potosí sinaloa sonora tlaxcala tamaulipas veracruz y zacatecas en estas diecinueve entidades federativas en estos diecinueve estados hicimos un convenio gobierno federal aporta el cincuenta por ciento los gobiernos estatales el cincuenta por ciento y ya la pensión a discapacitados es universal es para todos también no hemos dejado de entregar pensiones a doscientas cuarenta mil hijas e hijos de madres solteras es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes antes calificados como ninis ahora se les ofrece la oportunidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres restaurantes tiendas empresas y otras actividades productivas mientras se capacitan reciben el equivalente a un salario mínimo agrego que hasta hoy han pasado por el programa de jóvenes construyendo el futuro dos millones quinientos sesenta y cinco mil muchachos y muchachas de los cuales la mitad han sido contratados en definitiva en las empresas talleres o en las organizaciones en las que se capacitaron así mismo es muy satisfactorio poder informar que estamos otorgando doce millones de becas a estudiantes de familias pobres doce millones de becas desde preescolar hasta posgrado con una inversión anual histórica de ochenta y cuatro mil millones de pesos al año hemos entregado presupuesto público también a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de ciento veinticuatro mil escuelas públicas están funcionando doscientas universidades públicas del sistema Benito Juárez ubicadas en regiones marginadas de treinta y un estados con mil trescientos setenta y seis maestros y maestras y sesenta y dos mil setecientos quince alumnos se concluyeron los nuevos contenidos de los libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista ya se distribuyen cuarenta y un millones de ejemplares y estarán disponibles todos ciento cincuenta y cuatro millones para el nuevo ciclo escolar que va a iniciar el veintiocho de agosto hemos basificado a ochocientos noventa mil trabajadores de la educación y se aumentaron los salarios de las maestras y de los maestros ningún educador gana ahora menos de dieciséis mil pesos mensuales estamos comprometidos a convertir en realidad el derecho a la salud ya está en proceso el plan IMSS bienestar para garantizar sin distingos atención de calidad con médicos generales enfermeras especialistas medicamentos estudios e intervenciones quirúrgicas todo de manera gratuita vamos a cumplir el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud estamos contratando médicos jubilados del IMSS y de otras instituciones y agradecemos de todo corazón al pueblo y al gobierno hermano de Cuba porque nos han enviado 718 médicos especialistas hoy el abasto de medicamentos es de 96% en 11 estados donde ya se ha federalizado el sistema de salud seguimos equipando hospitales y pronto contaremos con todo el personal médico para atender a pacientes las 24 horas al día y los fines de semana antes de que termine mi mandato el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo repito lo vuelvo a decir me canso ganso es importante informar que hemos puesto siempre por encima del interés mercantil la salud del pueblo tenemos una campaña permanente contra las drogas no se ha autorizado la venta de vapeadores no hemos permitido la importación de maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking no hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto y cuidamos el medio ambiente en las obras del tren maya por ejemplo se han construido 464 pasos de fauna como jamás se había hecho en el país hemos reorientado los objetivos del conacit que estaba secuestrado por las grandes empresas ahora de manera prioritaria se promueve la investigación para descubrir vacunas para contar con equipos médicos y se buscan opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos se trabaja en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico así como en crear la nueva tecnología ya tenemos un avance me decía María Elena Gómez Buya me decía ayer que en la creación de la nueva tecnología para la explotación de litio ya llevamos un avance del 95% y solo les recuerdo que litio es de la nación nunca olvidemos que la grandeza en todos los órdenes en nuestro país tiene raíces culturales profundas y es lo que nutre lo que alimenta el humanismo mexicano lo que nos da la identidad que poseemos como sociedad honesta trabajadora y fraterna esa idiosincrasia viva y fecunda esa manera de pensar y de ser viene de lejos y se ha conservado contra viento y marea es lo que siempre nos pone a salvo ante cualquier calamidad o desdicha por eso hemos emprendido el rescate y la exaltación del conocimiento ancestral y de los valores culturales heredados de las antiguas civilizaciones que florecieron en nuestro territorio es una gran mentira es erróneo afirmar que los invasores europeos trajeron la civilización a una región del mundo en que la civilización existía desde muchos siglos atrás y de ello son pruebas grandes culturas como la cultura madre la cultura olmeca y la teotihuacana por eso hemos impulsado la recuperación de nuestra memoria y del patrimonio histórico y al mismo tiempo se han aplicado planes de justicia a pueblos y comunidades indígenas porque no sólo es venerar a los indígenas del pasado sino hacerle justicia al indígena de nuestro tiempo por eso es el plan de justicia al pueblo yaqui al pueblo mayo al pueblo otomí al pueblo maya a todos los pueblos originarios de México y también a los pueblos y comunidades afromexicanas seguimos recuperando piezas arqueológicas robadas o trasladadas al extranjero se han rescatado documentos históricos archivos y bibliotecas la labor editorial continúa su marcha llevamos 14 millones 211 mil libros impresos sólo en el fondo de cultura económica y agradezco a quienes organizan y llevan a cabo los fandangos por la lectura entre otros y otras a Beatriz mi esposa y compañera se han comprado y hemos declarado 132 mil hectáreas como reservas naturales y están en proceso cuatro millones más con lo cual sólo nos quedaremos atrás de lo dispuesto y ejecutado en el sexenio del general Lázaro Cárdenas también hemos fomentado el deporte apoyando con becas a nuestros atletas por cierto están en primer lugar los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos un saludo a todos ellos también estamos fomentando el deporte y hasta ahora se han terminado 292 canchas de básquetbol y voleibol 100 gimnasios de box 163 canchas de fútbol 67 campos de béisbol 24 pistas de atletismo y 11 albercas deportivas además se han mejorado colonias y pueblos con la construcción y reparación de 3 millones 28 mil 264 departamentos y viviendas un programa muy importante de vivienda para la gente humilde también hemos construido parques mercados malecones y otras obras urbanas en municipios del norte del centro y del sur del país ya estamos terminando la rehabilitación de edificios y templos afectados por el temblor de 2017 la antigua residencia oficial de los pinos se ha integrado al bosque Chapultepec que ahora con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe fundado por Tatabasco de Quiroga en esta extensa superficie de 800 hectáreas hay espacio suficiente para el disfrute de la naturaleza a la recreación de la historia de la cultura y del arte y también para la práctica del deporte lo mismo estamos haciendo con el rescate de tierras y el emblemático lago de Texcoco ya cuentan con internet para el bienestar 108 mil 221 comunidades y se atiende con todos los operadores de este servicio a todas las empresas a 118 millones de habitantes estamos instalando fibra óptica y levantando 12 mil 600 antenas en todo el territorio nacional para alcanzar la meta de que en marzo del año próximo se pondrá en servicio esta importante comunicación de internet y va a estar al alcance del 94% de los mexicanos nunca hemos dejado de apoyar a damnificados por inundaciones derrumbes incendios o cualquier otro fenómeno natural o tragedia aquí quiero agradecer el apoyo que siempre hemos recibido tanto del plan DN3 de la Secretaría de la Defensa como del plan Marina de la Secretaría del mismo nombre en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia los delitos del fuero federal se han reducido en 22% el homicidio en 17% el robo en 25% el feminicidio en 38% el robo de vehículo en 43% y el secuestro en 79% acaba de cumplir cuatro años la Guardia Nacional que ya cuenta con 128 mil elementos bien formados disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional esta Secretaría la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos no sólo en materia de seguridad pública sino también en labores de protección civil control de aduanas cuidado de puertos aeropuertos e instalaciones estratégicas como las instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad nos apoyan en la construcción de dos mil 352 sucursales del Banco del Bienestar en la edificación de hospitales en la distribución y aplicación de vacunas en la construcción de 295 cuarteles canales y distritos de riego limpieza de playas desasolve de ríos parques ecológicos hoteles muelles construcción de vías férreas en el tren maya y en el ferrocarril del Istmo y del sureste así como en la próxima operación de una nueva línea aérea en fin en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado trabajadores leales y patriotas aprovecho también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas ahora no se reprime al pueblo no se ordenan masacres no hay tortura no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco que se oiga bien y lejos hasta el otro continente pasando el Atlántico tampoco tampoco existe hoy en México un narco estado como lo padecimos ya termino aquí aquí considero oportuno agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado en esta travesía para lograr una sociedad mejor más justa más libre más democrática más independiente la dirección y puesta en práctica de las acciones para transformar a México la hemos llevado a cabo juntos con mujeres y hombres verdaderos servidores públicos honestos y conscientes una vez un maestro mayor en un municipio de Querétaro cuando empezábamos nuestro movimiento lleno de sentimientos tomó la palabra y él había participado en el movimiento de José Revueltas y en ese entonces el maestro Revueltas escribió un ensayo que lo tituló el proletariado sin cabeza y el maestro en esa ocasión en Querétaro desde luego ya había fallecido Revueltas le habló lo invocó y le dijo maestro le doy la noticia de que ya no va a haber en México un proletariado sin cabeza ya hay dirección horizontal colectiva ya termino lamento el tardarme tanto pero tengo muchas cosas que decirles amigas y amigos compañeras y compañeros como es natural el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora obcecada en regresar por sus fueros sus líderes sus jefes no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos y no sólo en beneficio de una minoría siguen hablando en su demagogia en su retórica en nombre de la democracia pero actúan en realidad como una oligarquía defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana su alteza serenísima ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador el gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo a él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen y a él le obedecen los encargados de los partidos muchos abogados marrulleros del poder judicial intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos de los partidos aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo como paradoja eso mismo los obnubila les impide aceptar y ver que poco a poco entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios honesto y promotor de la justicia social en vez de entender esta nueva realidad en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre ofenden la inteligencia de la gente insultan actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar a no discriminar a nadie a no humillar a no engañar ni a robar a los demás no es sentencia ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza pero les digo desde el Zócalo la principal plaza pública de México poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes no llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos nada ni nadie podrá vencernos antes podían imponerse con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero pero eso ya no funciona tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar pueden los medios de manipulación que no de información estar mintiendo minuto a minuto pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y están muy conscientes y politizados así es ahora el pueblo de México pero también nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón que son la esencia misma de nuestro quehacer político con el pueblo todo sin el pueblo nada y sólo el pueblo puede salvar al pueblo la primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria injusta y de corrupción no hay que ser ingenuos no se va a contar nunca con el respaldo de las élites y por eso es necesario por convicción y protección política apoyar a los de abajo aliarse siempre y sostenerse respaldarse con el pueblo el no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero un hombre bueno el apóstol de la democracia víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes por eso lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado qué contestamos el pueblo por quién estamos aquí por el pueblo a quién hay que servirle primero con quién transformar en quién confiar quién nos protege que somos no se oye muchas veces pueblo 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 gracias pueblo que viva la cuarta transformación viva México viva México viva México